hora intermedia nona cuarto domingo de cuaresma dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ojo de aquel publicano hasta la tierra caídos el dios de la luz os mira miradle con regocijo mano que pide clemencia hiriendo el pecho contrito el señor te abre la puerta de su pecho compasivo lengua que en bajo murmullo dices tu dolor sentido el juez que sabe juzgar ha escuchado complacido padre del octavo día glorioso siendo propicio perdónanos purificanos por el honor de tu hijo amén salmo día antífona acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negué los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que velez hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que vean la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acreditémonos ante dios por nuestra constancia en las tribulaciones por nuestra sed de ser justos lectura del libro del deuteronomio buscarás al señor tu dios y si lo buscas con todo el corazón y con todo el corazón y con todo el alma lo encontrarás al cabo de los años cuando te cerquen y alcancen todas estas maldiciones te convertirás al señor tu dios y escuchará su voz porque el señor tu dios es un dios compasivo no te dejará ni te destruirá ni se olvidará de la alianza que con juramento ofreció a vuestros padres mi sacrificio es un espíritu contrito un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias oremos señor dios que por tu palabra hecha carne ha reconciliado contigo admirablemente al género humano haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios